Ves, he tratado inútilmente de alejarme y olvidar Hoy, que haya lugar en mi frente, siento banda soledad Tal vez al hogar ya me sentado, pensaba que vengo a verte porque te he desesperado No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño Niña que perigue tu silencio, tus mentiras o tu olvido Que no es posible, vieja vida, nuestras vidas acertar Solo vine para verte, para verte y nada más No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño Niña que perigue tu silencio, tus mentiras o tu olvido No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño No, ya los años me enseñaron a suplicarte ni un poquito de cariño Gracias por ver el video.